Hilton hizo referencia a la importancia de las plataformas informativas en el proceso de diálogo iniciado entre las partes. Que no solamente los actores en este proceso de negociación y de diálogo tenemos una responsabilidad, sino los medios también. Y en la medida en que los periodistas contribuyen a suavizar el ambiente y a bajar el tono de agresividad, podrá avanzarse hacia un camino más pacífico, más tranquilo y más justo que el que estamos viviendo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el bautizo del libro Geopolítica de la Liberación de Julio Escalona a propósito de la Feria Internacional del Libro de Venezuela.